En primer lugar es que nosotros hemos sido compañeros como jugadores, pero Xavi sabe de entrenar, yo sé de gestión, por eso somos distintos. Pero cuando hablamos de fútbol, como te he dicho, siempre llegaremos a un punto en común porque estamos hablando de fútbol. La continuidad de Xavi se lo ganó. Xavi no tiene que renovar porque nosotros creemos que ha sido un gran jugador, porque Xavi es la figura del club, de los jugadores más importantes de la historia. Pero Xavi se lo ganó como entrenador, entonces yo creo que tiene que renovar porque se lo ganó. Y así son las cosas, la gente no se regala nada y a Xavi no se ha regalado. Entonces Xavi se renova, como va a renovar es porque lo ganó y el club así lo tiene que hacer. No te preocupes que cuando renove ya lo sabrás. Nosotros, como el presidente ha dicho, como ha dicho Rafa Yuste, estamos contentos porque al final, como te he dicho, no solo por la figura, pero por el entrenador. Por casualidad se le llama Xavi Hernández, ha sido un mejor jugador de la historia del club, pero podía ser otro nombre. Pero entonces, te quiero decir que no se ganó la renovación porque es Xavi, se ganó la renovación porque es un gran entrenador y lo están demostrando con lo que está haciendo en el club. Eso será la decisión siempre del club y de Xavi. No te preocupes que estaremos siempre de acuerdo en las cosas. Gracias.